ah ahora ahora sí entonces soy yo que tengo que ir brincando en cada ah pero déjame echarle agua agüita agüita venga venga mis hijas beba agua beba agua y beba agua aunque para que a ver por el centro entonces primero yo puedo engancharme aquí y pero no 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 llego y tengo que irme contigo ahora espérate espérate mi pasillo tengo que pasar doblar naruto la mariposa a ver si yo puedo llegar allá porque yo nada más llego hasta ahí ve ah ah ahí sí no espérate fallé fallé ok muy bien no 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 entonces tengo que sacar esta plantita ok no me romper para que tú pases por allí entonces ahora sí tú puedes pasar y tú devuelves hacia atrás y pasa por aquí entonces te transforma aquí sencillo este juego este juego este juego es largo dios mío no tiene que ir sacando las hojas no pasa nada solo tenemos que cortarlo todo no espero que sea así de sencillo espero que sea así de sencillo entonces aquí voy a romper esto para que tú la ves como tú vas a pasar por ahí ahora tú puedes venir enganchándote por ahí no espérate me echarle agüita de tomata venga mis hijas venga vamos a echarle agua venga 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 no parece que no parece que ya no no tiene celamática tiene como que halarle eso no ok ahí ahí venga venga hay ahí hay ahí se va llena muy bien satisfecha hehehehehe yo creo que hay un boss aquí bro hace cuanto nos enfrentamos a un boss mira lo hay ¡No! ¡Parece muy enfadada, May! ¡No te digo! ¡Por las malas hierbas, Cody! Bueno, hay primer boss que no... ¡Ay, ay, ay! ¡Sujétalo, May! ¡Sujétalo, Cody! Espérate, espérate. Dale un par de canquiñas. ¡No! Me ha matado, me ha matado. Yo no puedo atacar. ¡A cortar, May! ¡Se mueve mucho! Espérate. ¡No tenemos más compañía! Para que él empiece a disparar cosas. Muérete. Me tomó, me tomó. ¡Oh, cuidado! Espérate, espérate. Venga. Toma. Hay que quitarse del suelo. Vale, llávala. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡No, tía! ¡Toma, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay! ¡Ay, tía! ¡Ay! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! de forma que cuando el se esconde le da golpe a uno tambien ostia vale ya vale ya ande va vale ya ande va se escondio vamos a jugar a lo hace sin cría ahora ahi voy vamos a ver si esto no va a morir pendejo ya hace mucho que no voy a ver esos el jardín entonces a ver aquí tiene que descubrirme esto para darle a la mata voy ahi murio mucha mata todo invernadero esta infectado hay mas porqueria morada tenemos que ir a lo bestia por ahi tio el minijuego que es lo que hay que hacer listo para despegar eso es para eso es para que tengo para llevarla ah vale tenemos que ir wow ahora si que lo noto esta bien jodi ha ganado solo salto no te convierte en campeon hay que volver a salir por aca hay que volver a salir por aca wow este juego tiene graficos eh mira la hormiga mira la hormiga como se ven este botis esta increible y mas jugando a los 1080 imagino este mejor aun ahhh tenemos que echarle aguita venga 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 mi hija vamos a echarle agua venga 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 eso como ha sido eso que esta ahi abajo aquí ok excelente aquí vamos un juego tan divertido como este ábrele la lengua para echarle agüita venga venga vamos a llenarla venga ahi usa agüita ahi las plantas aquí son ñoñas ay mira ese es malo ese mira es un jefe miren jefe este ah tu tienes que darle para quitarle el escudo yo creo un brote en la cabeza si ah ok para yo un brote en la cabeza un joven a todas venga uuuh ah no puedo atreverlo cuidado ah es un toro eh jejejeje jajaja a cual es mi jefe este Cuidado Ven acá, ven acá Hay que militararlo amigo Ven acá Ah, pero que se pone duro Espérate Hay que se cubre Si tú lo distraes Ok, ahora sí Ven que va a morir Vamos a ver si va a morir Ay, viene otro jefe Dios mío Venga, nada, vamos Uf Atención, aquí vienen Espera, te va a durar un poco Vengan, vengan, vengan Para acá Oh Ah, porque no se quieren acabar Ay, ay, yo, ay ¿Qué? Parece que hay más ¿Qué os parece este desbrozamiento? Es la ira del hombre brote Aún nos queda Oh, pero Son necias ¿Cuántos son? Ah, ya se acaban Por aquí no se puede seguir Por aquí no se puede seguir Tengo como bajito, tío No vengo nada de araña Una araña Va, que quiere matar la arañita Ah, mira Se hicieron panas Hayamos un vehículo Oh Eh, que bien No sabía que eras tomador de arañas Simplemente conozco mi salud Y eran pedas que son esas arañitas Gracias, Cody ¿Y tú qué? ¿Cómo? Ya encontraremos otra Adelante A ver Ah, tengo que Para que te transforme A ver Vale Echaré un vistazo Me necesito ayuda Para subirme Espérate Ah, la arañita sube por ahí Ahora déjame ver Ah, tengo que echarle agua A esta, espérate Ah, mire Ah, ok Con el viento Para que te mueva Ya Llegate Sí, eh Ah, ok Venga, arañita Carajo Ábrele la boca Para echar Para echarle agua Venga Esa araña ¿Tú la coges para ti? Ahí te tiene una Otro vehículo Ah, pero es que son amigos Parece que se conocen No son amigos Gracias Venga, vámonos Acelera, acelera Son cuatro por cuatro Apuntar hacia dónde ¿Recuerdas que soñábamos Con viajar a la selva? Sí Supongo que esto Es lo más bonito No, es mejor todavía ¿Tenemos arañas? Así es Vamos ¿Podrías sacarnos de aquí Arañita? Sí ¿A dónde vamos? Wow, que se me caen las gafas Ok, por aquí Vaya que no Esa había los controles De las arañas Oh, hay que pegarse Eh, arañita ¿Todo bien por ahí abajo? Cody Aquí Agárrate bien Te caíste, tío ¿Hacia dónde? Estoy perdido Ah, por aquí Ok Araña fuerte Estoy muy orgulloso de ti Nunca he tenido una araña mascota Pero eres adorable ¿Pintén? Eh, ¿hacia dónde tú estás? Ah, por aquí Ok, ahí ya voy Ahí ya voy Ok, ya no corren más de ahí ¿Qué cosas tan chulas sabes hacer, arañita? Venga Venga Uh-huh Eh, tan chula esta arañita Por aquí Arañas patonas Hay que tener cuidado Para que gire el tronco Vale, vale tío Ok Uh-huh Uh-huh Venga Arañas Oh, hostia tío Venga Que monada, eh Venga, vamos a echarle agüita Venga, echarle agüita No, un boss Ay, mi madre Y ahora Ay, ay Cuidado 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 No, tío Espérate, que échale agua Antes de que nos apoyen Buen suerte Otra Uh-huh 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 Ah, nos quedamos separados ¿Cómo? Ay, mi ¿Te gusta? Sí Está divertido Esta porquería bonita No me deja pasar ¿Qué? ¿Puedes quitarla? ¿Y cómo yo lo voy a quitar? Ah, con agua Ok, ahora sí Pa' que tú pases Espera, espera, espera Te has metido limpiando Espérate, espérate, espérate Camina por el medio Por el medio Por el medio Ahí Ya ¿Y ahora cómo carajo yo llego allá ahora? Ay, que se embarra otra vez No, mira lo que está haciendo Déjame ver Uh-huh Espérate, yo tengo que pasar por acá Ah, tiene que bajarlo Espérate Suéltalo Suéltalo No, no se pega No se pega Ok, ahora sí Ahora sí voy Ahora doy Álalo a ella Dale, dale A la X A la R A la X Uh-huh Vamos por aquí Venga Uh-huh 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 Vamos, vamos Vamos a echarle agüita Venga agüita Esa es la mamá Esa es la mamá Yo creo Tampoco te creas que es tan mona En esta especie la esposa Mata al esposo Ah, por eso están tan contentas Me parto Eso es verdad lo que él dijo Uh-huh Uh-huh Mira para que nosotros pasemos Vamos Vamos a echarle agüita Vamos a echarle agüita Vamos a echarle agüita Vamos a echarle agüita